Una niña de un año de apellido Beita y vecina de Santa Marta de Brunca falleció el 1 de enero por problemas cardíacos y respiratorios. Un día después, otro menor de dos meses fue trasladado en condición delicada por los mismos problemas y en las mismas condiciones, por lo que se encuentra internado en cuidados intensivos en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Y el 3 de enero, otro menor fue llevado a la Clínica de Buenos Aires por esa situación. En tres días continuos, tres menores presentaron problemas respiratorios y la situación se agrava por la lejanía de las comunidades donde viven. En el Cantón de Buenos Aires, las reservas indígenas como Salitre, Cabagra, Boruca, Térraba y otras están alejadas y no hay centros médicos cercanos, por lo que muchos esperan a ver si sus hijos se recuperan. Si no ven mejorías, llaman al 911. La Cruz Roja tarda hasta tres horas para traer a estos menores a la clínica local. Para la beremérita institución, diariamente se atienden hasta tres casos de esos y los caminos no están en muy buenas condiciones. Ante este problema, los vecinos solicitan la ayuda del gobierno local, pues en lugares como Cabagra se necesita un centro de salud.